Bustamante presente. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Soto Palacios. Presente Soto Palacios. Congresista Soto Palacios presente. Congresista Taipe Coronado. Segundo llamado. Congresista Cabero Alba. Congresista Flores Sancachi. Congresista Gutiérrez Ticona. Congresista Geriore. Congresista Muñante Barrios. Congresista Quiroz Barbosa. Congresista Raimundo Mercado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista. Señoras. Presidenta. Han respondido a la asistencia seis señores congresistas. Se registran dos licencias. Así mismo, se deja constancia que el señor congresista Flores Zancachi está en desplazamiento y tiene dificultades para conectarse a través de Internet. En consecuencia, no se cuenta con el cólum de reglamento para dar inicio a la sesión, señora Presidenta. Gracias, secretario técnico. Gracias, secretario. Gracias, secretario técnico. Señora Presidenta, si me permite la palabra. Claro que sí, el congresista Bustamante tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, no sería quizá oportuno que pudiéramos esperar unos minutos hasta que quizá otros se conecten porque cada uno de nosotros podría llamar a aquellos miembros de su bancada que no ha marcado asistencia. Es importante que no se pierda continuidad en las sesiones de esta subcomisión. Además, ya se nos ha hecho bloquear la mañana a todos nosotros. Entonces, yo creo que por equidad podríamos hacer una cosa así. Además, no hay justificación para que una persona miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales no se presente. Así llueva o truena. No tiene nada que ver que haya semana de representación. Eso ya se ha definido anteriormente. Esta es una subcomisión que pertenece a la Comisión Permanente y sus actividades están por encima de la semana de representación. Entonces, yo le rogaría, señora Presidenta, que en vez de suspender, esperemos unos minutos recién. Bueno, ya tenemos 30 minutos de espera, es verdad, ¿no? Bueno, lo dejo a su criterio, señora Presidenta. Es solo una sugerencia para no perder la continuidad y no aumentar la carga procesal de la subcomisión. Gracias, Presidenta. A usted, colega congresista, vamos a dar 10 minutos más porque estamos insistiendo en minutos antes de las 8, tratando de comunicarnos con los integrantes de la subcomisión y, bueno, no estamos teniendo buenos resultados, pero igual vamos a esperar 10 minutos más, lo cual pedimos a los asistentes todavía no desconectarse, por favor. Este, señora Presidenta, discúlpeme. Sí, sí, colega. En la misma lógica del congresista Bustamante, tal vez podrían informarnos porque perdimos la ilación de quienes no han podido conectarse para que nosotros lo hagamos por el interno. No sé si nos pueden dar los los nombres de los colegas. Sí, me permite, Presidenta. Y claro que sí, Secretario Técnico, para informar quienes no están presentes. Aún no se han conectado los congresistas. Cabrero Alba, Flores Zancachi, Gutiérrez Ticona, Geri Oré, Muñante Barrios, Quiroz Barbosa, Raimundo Mercado y Taipe Coronado. Se repite que se encuentran con licencia los congresistas Cerrón Rojas y Padriona Cinchi. Gracias, Secretario Técnico. Sé que los congresistas están pendientes y han tomado nota. Gracias, Secretario Técnico. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días, presidenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.